Este vídeo es solamente para los fans declarados del canal, o aquellos para los que les gusta aprovechar las buenas oportunidades. Mucha atención, a día de hoy hacer un vídeo de unos 12 o 15 minutos como los que vengo publicando cada semana, esos que tanto os gustan, me lleva unas 20 horas, 20, entre documentarme, hacer el guión, buscar material para el vídeo, grabar, montar, publicar y darle difusión. 20 horas semanales supone la mitad de mi jornada laboral, para una actividad que no me da ni el 10% de mis ingresos. Y claro, también tengo que sacar tiempo para mi trabajo asesorando, corrigiendo y haciendo informes de lectura, y preparando nuevos cursos, los directos en Twitch, que son dos por semana, escribir... En fin, que no me da la vida, vamos. Y cada vez que me pongo a pensar sobre el tema, llego a la misma conclusión, que no merece la pena seguir, que es demasiado esfuerzo para lo que recibo, pero la cuestión es que yo quiero seguir. Quiero seguir ofreciendo recursos gratuitos y en abierto para escritores. Quiero seguir compartiendo mi proceso de conocimiento de literatura con todos vosotros. Así que si quiero que esto siga adelante, no me queda más remedio que pediros ayuda. Y además de todos esos me gusta y todos esos comentarios que me dan la vida y me sirven muchísimo, os pido algo más de apoyo dándole al botoncito que podéis encontrar por aquí abajo en YouTube, en el vídeo, siempre está, pone join o únete. Esto da acceso a formar parte de mi comunidad, lo que significa que no solo estaréis haciendo una aportación porque os caigo bien o porque os gusta el canal, sino que estaréis recibiendo algo a cambio. Y creedme que me he esmerado para que las recompensas os salgan a cuenta. Cuando le das al botón de unirte o join, puedes verlas todas. Y si quieres te las explico ahora en un segundín. En el primer nivel, en el más básico, ya te vienen las insignias especiales de la comunidad. Cada vez que comentes te saldrá una al lado de tu nombre dependiendo del tiempo que lleves siendo miembro. Las 6 de bronce para el primer mes, de plata para el segundo, de oro a partir del tercero y así hasta 6. La esmeralda, que es a partir del segundo año de apoyo al canal. Además, en este nivel tendrás prioridad en los comentarios, siempre los comentaré, y además tendrás acceso a los emotes especiales del canal. Por el momento hay 6 desbloqueados, pero tengo preparado muchísimos más. Cuantos más seamos, más irán saliendo. Para mí con esto de las insignias y de los emotes ya hay suficiente aliciente para hacerse miembro del canal. No os lo voy a negar. Pero bueno, yo soy así, más simple que el funcionamiento de un vaso de agua. Pero hay mucho más. También en este nivel se te mencionará al final de cada uno de mis vídeos. Podrás ver la toma falsa que voy colgando y tendrás acceso anticipado a todos mis vídeos. Antes que nadie y en exclusiva. En el siguiente nivel, además de todo lo anterior, te permite acceder a cualquiera de mis cursos por el precio mínimo que me permite Udemy, la plataforma donde están colgados. Que a día de hoy son 9,99 euros. Independientemente de si el curso dura una hora, como 5 o 9. Para ti. Y además de regalo, te doy la inscripción gratuita para el curso Escritura Creativa Antibloqueos y Antipágina en Blanco. Para que lo hagas cuando tú quieras. Así, gratis. Y si eso te parece poco, también podrás reservar una hora de asesoría para hacer una entrevista conmigo a precio reducido. Vamos, digo yo que ya está suficientemente bien, ¿no? Siguiente nivel. En este, además de todo lo anterior, tendrás a tu disposición tarifa plana para hacer todos mis cursos. Lo que significa que te voy a regalar la inscripción de uno cada mes. Gratis, todo el tiempo que lleves siendo miembro del canal. También, entre los otros componentes de este nivel, podrás elegir el tema de uno de mis próximos vídeos. Y si acaso todo esto te parece poco, tienes un descuento de un 10% en todos los servicios que yo ofrezco en Autorquía. Informe de lectura, correcciones, maquetaciones y diseños de portadas. 10% menos. Pero es que todavía hay más. A partir del cuarto nivel, además de lo anterior, tienes acceso a una mentoría mensual. Esto es una hora de asesoría en persona conmigo a través de videoconferencia todos los meses. También te incluiré en las menciones especiales y destacadas de cada uno de mis vídeos. Y te mencionaré con nombres y apellidos en los agradecimientos de todos los libros que yo escriba en adelante mientras seas miembro del canal. Ahí, para la posteridad. Y todavía quedan dos niveles más. En el quinto y además de todo lo anterior, como reconocimiento de tu increíble apoyo, te voy a enviar a tu casa firmados y dedicados todos los libros en papel que yo tengo y todos los que vayas sacando. Independientemente del país o continente en el que vivas, yo te encontraré y te lo enviaré todo. Y si es posible, podemos hacer una quedada en Madrid y te lo doy en mano. Además, uno de los personajes de la novela que esté escribiendo en ese momento llevará tu nombre o el nombre que tú quieras darle. ¿Quieres que ese personaje tenga alguna característica en concreto? O que tal vez en el libro aparezca tu pueblo o tu barrio. Podemos hablarlo. Para acabar el último nivel, el sexto, el de megafan absoluto. Que solo está disponible para una persona, para la primera que llegue. Ya que esta persona será nombrada señora presidenta o señor presidente de la comunidad Javier Miró Recursos para Escritores. Que es el título honorífico máximo en este canal y se debe a una sola persona, por supuesto. Me aseguraré de que su nombre se vea reflejado en un lugar especial de cada uno de mis vídeos. Un lugar donde no esté el nombre de nadie más. Además de darle el tratamiento que se merece y de crearle una insignia especial y única para que lo utilice en su nombre de usuario, en sus redes sociales o donde quieras. Solamente para esa persona, para el señor presidente, para la señora presidenta. Y eso sería todo. Recuerda que una vez que te apuntas ya pagas a partir del mes siguiente. Y que te puedes dar de baja cuando quieras. Yo no quiero que te des de baja, pero puedes hacerlo cuando quieras y no pasaría nada. Y con todo ello no solamente contribuyes a que este canal pueda seguir adelante, sino que pueda seguir mejorando para que miles de personas en todo el mundo hispanohablante puedan seguir recibiendo estos recursos de manera gratuita y en abierto. Muchísimas gracias por estar ahí y por brindarme el apoyo constante que siempre siento por vuestra parte. Sois de verdad lo mejor que me ha pasado nunca y por eso sé que todo esto va a salir adelante y va a funcionar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!